Hola que tal mi gente, estamos aquí en el canal de Invasión Geek para un nuevo video de reacción ya por fin se estrenó la cuarta temporada de La Casa de Papel la cual vamos a tener aquí en el canal así que suscríbete, si eres nuevo suscríbete dale a la campanita porque vamos a tener todos los capítulos de La Casa de Papel aquí, listo ya sabemos como terminó la tercera temporada de aquella manera no Nairo uff se cago todo el plan así que no sé que cosa, que misterio que vainas nuevas nos traerá esta cuarta temporada y la cual la vamos a descubrir ahorita porque ya esperamos mucho, ya esperamos mucho así que sin más, que tanta guaguara vamos a la video reacción uff que nervio que nervio tengo esto es una guerra actúa consecuencia esto ahora es una guerra recuerden que el profesor dijo eso a los chicos esto ahora es una guerra uff alma bendita los cuatro los que murieron ahí alma bendita ahí Tokio se tira al piso como que y ahora que vamos a hacer ay Dios mío no sé si ponerme las gafas y quitármela Tokio mira que van a hacer nuestros amigos en esta temporada Dios mío que va a pasar cero spoilers no nada de spoilers yo sé que más de uno se muchos te anocharon ay Nairo nada de spoilers muchos uff está hecho un desastre Nairo según el avance que tuvimos ella se despierta no no puedo ver esto está mal mal las gafas son por la luz a veces me afecta por eso ay teacher el profesor era quien más sentía ese terror el profesor era quien más sentía ese terror en su pecho se había nominado dos palabras que nunca deberían acercarse amor y muerte y eso lo conduce a mi vida la que narra la historia todo el tiempo es Tokio ¿no? oh profesor tú no sabes utilizar esa arma debe ser fuerte eso debe ser fuerte eso debe ser la prueba de una vez ahí pobre Lisboa ojalá Lisboa haya un medio de comunicación con el profe y le diga que está viva ¿no? va a sobrevivir va a sobrevivir me lo vi me lo vi me lo vi me lo vi estoy aquí ojo que fuerte ver esas imágenes ¿no? bueno yo estoy muriendo wey bueno yo estoy muriendo wey ya te muestra en nuestra puerta tu avanza te lo dio te quise te lo vio ¿Estos ahí son unos doctores, mejor dicho? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué dolor, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡No te vas a dar a la policía, por favor! ¡Por favor! Bueno, Elía... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Esto empezó caliente, esto empezó caliente ya... La gente que se atarnochó viendo la serie... Que se quedó desde las tantas... Ya se ha visto toda la serie hasta ahora, así que por favor... Sin spoilers, ¿no? Yo voy a intentar verme todos los capítulos, pero no creo que... No creo que va tan seguido como ustedes, mi gente. Así que yo en su intimación aquí, suscríbete... Suscríbete. Yo quería ver... Lo que pasa, eh... Hablando que ahora... Debemos ser capaces de mantener... No podemos hacerlo nosotros, tenemos que intentar... ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuánto tiempo tengo? Se nos muere. Está equipado con rampones, referente... ¿Qué fuerte? Puede estar oculto entre las ramas... Disparando hacia mi barra... Como es que es que es que es... ¡Papi, corra! El hombre está sentado ahí como si no pasara nada... ¡Papi, corra! ¿Dónde te vas a meter, serio? ¡No! ¿Hay que nos van a buscar? ¿Qué es eso? ¡Ay, papito! ¡Tranquilo! Y no ha corrido... ¡Papi, se metió donde no hay! ¡Ay, no! ¡Te vas a creer ahí, profesor! ¡Está mañana me joda! ¡Oh! ¡Vamos a Zulema aquí en la Casa de Papel! ¡A Nayo, a Nimri! ¡Inspectora de la Sierra, que por favor! ¡Inspectora! ¡Eres como Prieto! ¡Oh! ¡Con el pastillero dado en la mesa de disfunción Ereti! ¡Eh! ¡Oh! ¡Y crees que la ley te va a salvar! ¡Pero ya estaba para la ley! ¡La ley soy yo! ¡Y disfunción Ereti en mis cojones! ¡Eh! ¡Quiero la cabeza fría! ¡Vamos a rebajar! ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh, qué grita! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡No, fíjate! ¡Oh! ¡El gobernador ha estudiado tu esfuerzo a renderecina en el encarce y tobaco laboral! ¡No confíe en el gobernador! ¡Oh, Dios! ¡Eres filógicamente, Leo! ¡Dejaste pasar el móvil! ¡Tú deberías protegernos! ¡Elle puede cometer errores! ¡Pero tú no! ¡Cállate la boca! ¡Vos voy a matar el cobrón! ¡Y caña la boca! ¡Vos sos mi pupita! ¡No sos mi mamá! ¡Y siéntate así por su culpa que no tiene el oveo de frente! ¡Cállate, Palermo! ¡Espero que dice que sale! ¡No, momento! ¡No, momento! ¡No, momento! ¡Y tú, pedazo de mierda! ¡Vas a quedar callado! ¡Porque a partir de ahora ya no eres! ¡Pero que caja la punta pistola! ¡Si Nenovic se va a dar la lengua nos matan a todos! ¡Me atan una cura aquí dentro! ¡Oh! ¡Pero tú te vas a curar que eres gilipollas! ¡Nairobi necesita un cirujano! ¿Estáis todos locos o qué? ¡No os juro por mi hijo! ¡No le voy a decir nada a nadie! ¡Nairobi, ahora crees que no! ¡Pero cuando te tortura a la voz se caña! ¡Me la suda! ¡Ella sale! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Hobre! ¡Oh! ¡Ría puntando a Torio! ¿De verdad crees que es un buen momento para las rebeliones este? ¿Eh? ¡Una compañera se está muriendo! ¡Dejense de joder! ¡Otra compañera más! ¿Cómo que otra más? ¿Ejecutaron la hipoase media hora? ¿Cómo? ¡Ah, ya les contó! ¡Sí, claro! Yo podría darles una muestra de mi magnificencia democrática que votemos sacarla afuera pero la estaría matando la ejecutaron de rodillas desarmada trajeron al hijo de Nairobi con un peluche para pegarle un tiro en la cabeza ¿De verdad se piensa que fuera a estar la Cruz Roja y cortada con las boquitas? ¡Déjense de joder! ¡Ahí tienes razón, Palermo! ¡Pero digas cosas! ¿Por qué les peleas? ¡Digas cosas de una vez! Así cualquiera te pelea es la razón ¡Vayas a matar! ¡Vayas a matar! ¡Vayas a matar! ¡Vayas a matar! ¡No saben hablar! ¡Nada la cata de un van a abrir un cuerpo a un ser humano! ¡Cresick! ¡Cresick! ¡No quieras hacer! ¡Esto es que me duele! ¡Llévate la puerta! ¡Llévate la puerta! ¡No necessary! ¡Llévate la puerta FUCKEM! ¡No no necessary! Tranquila, Nairo Es como operar a alguien en contra de su voluntad, ¿no? Fuerte, no, ya Nairo, ¿sabrá Dios? ¿Te imaginas que si se muere? Se muere feo, porque la vida está arrepentida Que no quiere, no quiere, y aún así le tocó Tienen que salvarla Disculpen, yo siempre me voy a dar bien Me tengo un poco cacho, no te importa No importa, ¿qué? Nos rotemos la lámpara ¿Cómo? ¿Me podéis explicar por qué está paderno al frente de este traco? Porque se lo culo a él ¿Y ese cerebro? ¿Ese cerebro? ¿El tío este que estaba agarrando el paquete en mitad del pasillo con un mandelite? ¿Una chica? ¿Sabéis quién tendría que estar al cambio en el traco? ¿Quién? Tú. Sí, tú. Yo pienso lo mismo. A ver, aquí si hay alguien interesante, esa eres tú. La Tokio siempre la embarra. ¿Por qué la Tokio? No me calentéis la cabeza. Te voy a dormir. No la escuchéis. La Tokio... Siempre la embarra. Mira, ahora tienes ideas en la cabeza. No le voy a hablar, profesor. ¿Qué pasa? Profesor, quiero estar a mano. Del atraco. Soy mejor que parezca. No, no, mañana no. Ahora. ¿Por qué tiene que estar del atraco? Vamos a ver, Tokio. Este atraco lleva mucho tiempo gestándose. Hablamos todo desde el principio. Tiene en su cabeza todo el plato. ¿Y? Pero el plato la vendo. Profesor, aprende rápido. Tokio, tú eres muy neta. A ti te dicen cualquier cosa y tú pierdes los cabales. ¿La tiro yo? ¿De Juan Ramón Jiménez? Lo sabemos. Tokio, no sé si te has dado cuenta, pero acabas de joder un momento íntimo. ¿Qué pasa? ¿Estás cachando? ¿Cómo? Estaba así. Así, ¿eh? Es que luego has estado un poquito igual. Usted sobre todo es bastante. ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Es verdad? ¡Oh! ¿Quieres que me quiten? ¿No? ¿Tú? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué te estoy proponiendo? ¿No? ¿Alierlo? ¿No? 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 ¿Isabas la mejor papelada que puedes tener ahí dentro? ¿Por qué cuando las cosas se ponen jodidas? Yo respondo. Es uh, la reestruina a saber. Y con eso se la hace. ¡Oh, bueno, ahí se le doy la razón! ¿Cómo? ¡Qué pesado! La alarma dos mando allá, por favor, se los pido. Profeto, hay que bajarse. ¿Será que no te encuentran ahí? ¿Marseilla? ¿O quién es? Así es en Marsella. Marsella tiene que recogerlo. ¡Qué antiguo en Marsella! ¡Qué antiguo! Ese método me gusta mucho. Muy bueno, muy bueno. ¡Qué antiguo! Alicia, empatía, diálogo, tregua. ¡Eh! Sí, claro. ¿Con Patricia? Profesor, cinco minutos de miedo y ya está llamando a otras mujeres. ¡Eh! Y Jim, es usted un pincha brava. ¿Usted la va a también ejecutar? A medio tiempo, se ejecutó ya mismo. Y aquel monillo se resistió con violencia, abriendo fuego contra sus excompañeros, como una traidora. Es una carretera nacional, en la zona de Huelva. ¿Cómo qué? ¡Oh! ¡Oh! Pero miren el toro, supechen el toro, que el toro está ahí, que quita la mirada de ese carro. Mira, mira cómo está el toro, mira, mira. ¿Qué? Escuchen, Sierra. Antes de que salgamos de barco de España, estará usted fulminada. ¡Ah, sí! ¿No sería usted profesor de ética? Ah, no. Se ha tirado a los puentes en el centro de Madrid, y ahora es del equipo de Alcaera. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hancon cércer! Bueno, no voy a impedirle, señor Résa, pero le ofrezco que a usted, es lo mismo que los suyos. Guau! No le empez HAVE a tomar un escurrocial ahí dentro, pero le ofrezco un corredor sanitario, salga a la señorita Andalioni, tengo una ambulancia de mi post편 atp다� Nord resolver. Y no voy a morir a manager, tan nos debajo para nuestros intenciones que intentamos matarla. ¡Uff! ¡Hanitale ser las consecuencias! ¡Uff! Estoy temblando de miedo... Pero bueno, en señal de buena humildad, le prezco una tregua, de 48 horas, así puede valorar la gravedad de la vida. O deja que muera, Quinto. Abre toda la tregua, pero la escuche media. Ahí tú viva a sobrevivir. Con más sensualidad. Bien, profesor. Vamos a coger ese cabrón. El profesor es un crack. Y Marcella es un crack. Se la quitaron de la policía, se la quitaron de encima. Ahora. Corta la llamada. Y chaolín. Marcella se convirtió en Toretto, mi gente. Marcella, vos que van por ti. Toretto. ¿Qué vas a hacer? No.